El juez dictaminó prohibición de enajenar todos los bienes y retención de las cuentas de Pedro Delgado en Ecuador y Estados Unidos y ratificó pedido de extradición en nueva audiencia por enriquecimiento ilícito. Declaran inocente a Mauro Terán, ex asesor del alcalde de Quito, del supuesto delito de defraudación tributaria. Vocales del Consejo de la Judicatura desestiman las pruebas en contra de Gustavo Yalc para un posible juicio político impulsado por asambleístas de oposición. Bloque de Alianza País alerta que acuerdos en Consejo Consultivo y Tributario buscaría eliminar subsidios. Dos presuntos violadores fueron capturados por la Policía Nacional en Quito. Los sospechosos son personas cercanas a las víctimas. En lo internacional, el Papa Francisco llegó a Colombia para una visita pastoral de cinco días. Además, dos muertos por huracán Irma en Islas Francesas del Caribe. Miércoles 6 de septiembre del 2017. Amigos, bienvenidos al Comercio TV en su emisión estelar. Es un gusto estar contigo, Javier, compartiendo esta noche. Bienvenido. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Hay importante información para compartir con todos ustedes. Aquí empezamos. Aquí iniciamos. Y mucha atención porque Mauro Terán, ex asesor del alcalde de Quito, es declarado inocente del supuesto delito de defraudación tributaria. Terán tuvo que permanecer ocho meses tras las rejas. Este es el instante en que Mauro Terán, ex asesor del alcalde de Quito, es declarado inocente en audiencia de juzgamiento. En esta audiencia resultaron cuatro elementos principales. El primer elemento principal es que no se pudo determinar qué impuesto se debía pagar. El segundo elemento es que no se pudo determinar qué valor debía declararse. Y el tercer elemento es que no se pudo determinar qué valor debía pagar. Terán estaba siendo investigado por el supuesto delito de defraudación tributaria. El Servicio de Rentas Internas interpuso la demanda, aduciendo omisión de ingresos. Las investigaciones previas para este delito debían durar, como la pena es de hasta siete años, debía durar dos años, hasta dos años. En este caso la investigación previa duró once horas. Es la investigación previa más rápida de la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque fue evidentemente en un época electoral y necesitaban dar un golpe, con un régimen anterior al actual, necesitaban dar un golpe. La defensa de Terán aclara que con esto quedan justificados los movimientos financieros por alrededor de seis millones de dólares, registrados en una cuenta bancaria, con firmas conjuntas con sus tres hermanos, que corresponde a la venta de terrenos donados por su padre, a doce hijos, entre estos, Mauro Terán. Entonces la Fiscalía del SREI pretendió que alguien sea condenado sin ni siquiera saber en qué monto defraudó. Porque el SREI fue enfático con todos sus testigos en que están en proceso de verificación y que aún no saben ni siquiera si hay hecho generador. Terán recobra su libertad luego de permanecer ocho meses tras las rejas. Además, posibles acciones legales en contra del Estado ecuatoriano no se descartan. Informó Héctor Romero. Y mucha atención, hace pocos minutos un juez de la Corte Nacional de Justicia emitió auto de llamamiento a juicio en contra de Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, se ordenó la retención de sus cuentas en Ecuador y los Estados Unidos, país donde se encuentra profundo. Carlos Baca, Fiscal General del Estado, presentó 26 elementos de convicción en audiencia preparatoria juicio en contra de Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador y primo del expresidente Rafael Correa. A Delgado se le imputa como presunto autor de enriquecimiento ilícito. Pero el señor Delgado mintió respecto de sus bienes, respecto de supuestos créditos, mintió respecto de sus ingresos, no pudo justificarlos. En base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Jorge Blum, juez de la Corte Nacional de Justicia, emitió auto de llamamiento a juicio en contra de Delgado, ratificó la orden de prisión preventiva, su extradición, prohibición de enajenar todos los bienes y retención de sus cuentas en el país y Estados Unidos. Tiene que emitirse un exhorto de parte de la autoridad ecuatoriana, eso tiene que ser enviado por canal diplomático, que es lo que corresponde. El primer paso para recuperar los bienes es primero tener las decisiones, y las decisiones han sido tomadas hoy por parte de los jueces. El fiscal Baca, basado en un informe de la Contraloría General del Estado, argumentó que Delgado, cuando fue servidor público, registró un incremento patrimonial injustificado de más de un millón doscientos mil dólares, y no justificó el origen de los recursos utilizados en la compra de una casa en Miami, valorada en 385 mil dólares. Este proceso de extradición efectivamente está cursado, hay un proceso de extradición en virtud de la primera sentencia, este es un nuevo pedido de extradición, es decir, es un segundo trámite de extradición, de manera que en este momento ya corresponde exclusivamente a las vías diplomáticas, al menos en el primer caso, ya corresponde a las vías diplomáticas de los Estados Unidos de Norteamérica al atender la petición. Pedro Delgado se encuentra prófugo en los Estados Unidos desde el 2012. Tres años más tarde, fue declarado culpable por la justicia ecuatoriana, depeculado por la entrega de un préstamo irregular de ochocientos mil dólares al empresario argentino Gastón Duzag. ¿Cuánto sería la pena en esto de enriquecimiento ilícito? Hasta cinco años y el duplo de lo que no se haya podido justificar. En un comunicado emitido desde el exterior, Delgado aseguró que no fue notificado para esta providencia. Los familiares del señor Pedro Delgado han estado comunicándose constantemente conmigo para la defensa de este proceso. Informó Héctor Romero. Vocales del Consejo de la Judicatura respaldan al presidente del organismo tras anuncios de asambleístas de oposición de iniciar un proceso de juicio político. Los vocales desestiman las pruebas que dice tener la oposición y afirman que no existen los méritos para el procesamiento. Los vocales del Consejo de la Judicatura defienden el trabajo de Gustavo Yalga al frente de la institución y desestiman las pruebas que la oposición en la asamblea dice tener para demostrar que Yalga no ha cumplido con su trabajo. El asunto es que todavía no hay ninguna prueba sobre eso. Entonces, cuando la gente presente pruebas, tendremos que reaccionar. Por eso es que los mails filtrados no son prueba plena, pues no se ha respetado el debido proceso, afirman. Yo lo que digo como abogado es que una prueba obtenida ilegalmente no surta efectos de prueba. Primero que no sabemos la legalidad de esos mails y como se manifestaba más allá de la legalidad o no de aquello, el contenido de lo que he leído de los mails que han circulado en redes no dice absolutamente nada. Que tratar de involucrar en un entramado de presiones al presidente de la Judicatura es inaceptable. Desestiman también las denuncias de ex jueces que dicen haber recibido presiones para emitir sentencias en casos polémicos. Yo quiero en mis autoridades que si usted se siente presionado, sea en ese instante, no después de dos años, ya con el muerto enterrado no se siente. Pero en la asamblea sectores de oposición concuerdan con que un juicio político es perfectamente viable. Justamente responsabilidad política por no garantizar la independencia de funciones. Que los mails son prueba suficiente, aunque no las únicas, que se puedan presentar para iniciar este enjuiciamiento. Acá aseguran que la situación de la justicia en el país ha sido manejada al antojo de quienes estaban en el poder. Es político, cuidado, el mismo oficialismo ahora me sale con el tema penal y cuando van al penal salen al político. Ya ese guín gringongo tiene hasta la coronilla al pueblo ecuatorno. En todo caso, el proceso de enjuiciamiento político en contra de Gustavo Yal sigue tomando fuerza en las filas de oposición. Se espera que la solicitud sea entregada en los próximos días, informó Javier Gallo. Y el partido oficialista emitió un comunicado en el que alerta un posible acuerdo para eliminar los subsidios. Además, dejan en claro que la bancada de Alianza País en la asamblea no permitirá un retroceso en los derechos. Esto en referencia al anuncio del presidente Lenín Moreno ante una posible consulta popular. En reuniones casi simultáneas, la bancada oficialista y el Buró Nacional de Alianza País revisaron en detalle las últimas decisiones tomadas por el presidente Lenín Moreno. A pesar de que el presidente fue invitado a la reunión, él no asistió a la cita. En el Buró Nacional se revisaron los últimos acuerdos entre el régimen y los bancos, además del posible llamado a una consulta popular. Nosotros rechazamos desde ya cualquier intento de que en esa consulta hay una regresión de derechos fundamentales. En País dejan en claro que no aceptarán acuerdos que vayan en contra de los avances conseguidos en lo que ellos llaman la década ganada. En un extenso comunicado ponen alertas a los supuestos acuerdos dentro del consejo consultivo y dicen En estos acuerdos se aboga por la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Entonces, clara doble moral, esto solo refleja la vieja práctica rentista de lograr grandes beneficios para las élites que sean pagados con el sacrificio de la mayoría. Y así lo ratifica quien está al frente de la secretaría del partido. Hemos mostrado nuestra preocupación sobre el tema del documento presentado por la ministra García sobre las conclusiones a las que ha llegado el Consejo Tributario, que obviamente tendrán que pasar a revisión del presidente. Pero alertamos que ahí sí hay temas que nos preocupan en el marco de esa regresión y de cambiar un modelo económico de redistribución de la riqueza a un modelo neoliberal económico. Y en la Asamblea también se analizó estos temas. En la bancada oficialista dicen sorprenderse que ahora los bancos privados quieran manejar el dinero electrónico que tanto criticaron. Hoy nos llama mucho la atención que la banca privada, que es la que criticó todo el sector de la derecha y de la oposición, que criticó el manejo del dinero electrónico, como decía Pavel Muñoz en cuando se aprobó la proforma presupuestaria, se van a servir el primer platillo de la mesa a servir. Que esperan poder reunirse con el presidente Lenín Moreno, que la solicitud de reunión ha sido enviada, aunque aún no han tenido respuesta. Informo Javier Gallo. El presidente Moreno se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores. El tema principal que se abordó trata sobre la necesidad de la construcción de un nuevo código laboral. El primer mandatario, Lenín Moreno, se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores en marco de los diálogos que lleva a cabo con distintos sectores del país. El tema central de la reunión fue la necesidad de reformar el código de trabajo o la creación de uno nuevo en el que se reconozca a los trabajadores autónomos. En el Código Unitaria de Trabajo proponemos una serie de temas. Primero, por ejemplo, que se reconozcan todos los trabajadores del sector autónomo. Ahí tenemos los trabajadores de las trisimotas, las trabajadoras sexuales, los transportistas, los choferes, los compañeros cangrejeros, los pescadores, que hoy en día en el Código del Trabajo, que data más de 70 años, no están considerados, ni siquiera son nombrados. Consideramos que debe haber un capítulo especial para este segmento de trabajadores. Nosotros, de hecho, las reconocemos. Tenemos que generar los instrumentos jurídicos para que sean registrados en el Ministerio de Trabajo, en el Sistema de Seguridad Social, de manera que todos los derechos le sean debidamente reconocidos. A la cita también acudió un representante de los trabajadores de la refinería de Esmeraldas, quien se refirió a la vulnerabilidad en la que actualmente se encuentran, debido al mal estado en el que supuestamente está la planta. Y dicen hablar ahora, pues ya no tienen miedo a las represalias. De que existía una restricción a los trabajadores para que puedan presentar sus reclamos, para que puedan conversar, para que puedan decir la situación. Ahora el presidente ha dado la apertura 100% y ha dicho, toda denuncia puede ser presentada por ustedes, compañeros trabajadores. Y estamos ratificando nuestro deseo de que inmediatamente se solucionen los problemas de la refinería. Es cierto, estamos operando al 100%, pero las condiciones no son las óptimas y la seguridad de los seres humanos está en riesgo, compañeros. Finalmente, la CUD reiteró su apoyo al presidente Lenín Moreno en su lucha contra la corrupción y dijeron que de ser necesario, no dudarán en defender a la calle ante cualquier indicio de desestabilización de su gobierno. En el intento fallido de que haya alguna situación de presión hacia el gobierno, donde, por ejemplo, hoy vemos que hay un planteamiento de cambios en la legislación por parte de algunos sectores, consideramos que puede haber propuestas, sí, pero sin chantaje. Le hemos dado todo el respaldo al compañero Lenín. Informó Alison Corral. Miembros del Frente Social y Político respaldan al presidente Lenín Moreno, pero tienen algunos pedidos por lo que esperan ser parte del diálogo propuesto por el primer mandatario. Están de acuerdo con el proceso de diálogo con los distintos sectores, la lucha contra la corrupción y otras medidas, por lo que respaldan al presidente Lenín Moreno. Así lo anunciaron este miércoles los representantes del Frente Social y Político, que congrega a organizaciones de trabajadores, campesinos, pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, ratificamos nuestro apoyo, su agenda programática que estaba trazada dentro de su programa de gobierno cuando él fue candidato. Explican que los primeros 100 días de gobierno han existido cambios positivos, que era lo que necesitaba el país, principalmente en el ámbito económico, de que no habrá paquetazos. Además, apoyan a una posible consulta popular. En la consulta popular pedimos, por ejemplo, el ingreso de los transgénicos, a ver si el pueblo ecuatoriano acepta o no para ese cultivo que está por fuera del mandato que dice nuestra Constitución de la República. Pero también hay temas que les preocupan, como el acceso a empleo, la deuda agraria y la falta de políticas que fortalezcan la educación intercultural. No queremos que esa educación sea solo para pueblos y nacionalidades. Tiene que ser para los 16 millones de ecuatorianos, porque el problema está ahí, causado racismo. En el marco de los diálogos, esperan reunirse con el primer mandatario. Hora y fecha del presidente Moreno y sus ministros de Estado a que nos reciba para topar los temas que han hecho público. Informó Priscila Cadena Varios combatientes del CENEPA que fueron declarados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como héroes nacionales en el año 2014 exigen el cumplimiento de los ofrecimientos que son parte de la ley que fue promulgada para reconocer su labor en beneficio del país. Indignados, así se encuentran varios de los combatientes que participaron en la guerra del CENEPA y que en el año 2014 fueron declarados como héroes nacionales por su destacada labor en el conflicto. Explican que de los ofrecimientos que incluían becas educativas para sus hijos, atención gratuita en los hospitales, vivienda, entre otros, únicamente se ha cumplido con la entrega de dos remuneraciones básicas unificadas. Y desde esa fecha hasta la presente no hemos tenido ningún avance. Dentro de los beneficios que tenemos es una vivienda de acorde a las necesidades del titular, pero sin embargo hemos dialogado con todas las autoridades de aquí, del MIDUBI, y solo hemos recibido engaños. Tras varias solicitudes sin respuesta, acudieron este miércoles al Ministerio de Vivienda para mantener un diálogo con la titular de esta cartera de Estado. Sin embargo, fueron recibidos por un delegado a quien le expusieron su preocupación. Exigimos que ya se nos entreguen las viviendas. Caso contrario, hemos tomado la decisión, Costa, Sierra y Amazonía, que vamos a hacer ya una demanda de incumplimiento. Luego de tres años de que recibieron este reconocimiento, mantienen el anhelo de que el ofrecimiento de contar con una vivienda propia se cumpla. Por ello también aspiran mantener una reunión con el presidente Lenín Moreno. Para llegar a dialogar con el señor presidente, porque él es amante al diálogo, y creo que con el diálogo se gana mucho más que estar haciendo estos fajos de trámites, de documentaciones, para no llegar a nada. Alrededor de 150 personas, entre civiles y militares, recibieron este reconocimiento por sus actos valerosos que les permitieron, tras un proceso de selección, alcanzar esta distinción. En los exteriores de la Universidad Nacional de Loja se concentraron estudiantes y docentes, quienes apoyan la gestión del rector de la institución y responsabilizan al CES de los conflictos por los que actualmente atraviesa la universidad. La mañana de este miércoles, un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja realizaron un plantón en los exteriores del Consejo de Educación Superior, quienes defienden la gestión del rector Gustavo Villasís. La universidad actualmente se encuentra intervenida por el CES debido a conflictos en la designación de autoridades y docentes. Nosotros estamos apoyando al rector porque en realidad el rector está actuando con la ley en la mano. La comisión interventora durante dos años de intervención solo ha producido caos y ha tratado de apoderarse del gobierno universitario de la UNL. Esto, ¿cómo? Utilizando a través de medidas urgentes basadas en un reglamento que no está por encima de la ley. Los estudiantes piden el respeto a la ley, pues dicen que los únicos afectados de este conflicto son ellos, quienes aún no han podido graduarse por la falta de firma de sus títulos. Nos anunciamos la agresión al artículo 27 de nuestra Constitución de la República que nos garantiza a los estudiantes una educación de calidad, la cual no la hemos recibido durante estos dos años. Algunos de los docentes, quienes no reciben sus pagos por dos meses, aseguran que ha habido un atropello a sus derechos. Y sin ningún documento legal nos desvinculan de la universidad y vamos sin pagos ya dos meses. Julio y agosto y otros docentes incluso van sin pagos desde junio. Ellos se mantendrán vigilantes hasta que llegue una solución a este conflicto que ha provocado la intervención de la universidad desde el 2015, informó Alison Corral. Ahora les contamos que el Consejo Universitario de la Universidad Central rechaza la reducción del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, por lo que plantean realizar algunas reuniones con las autoridades de Educación y el Ministerio de Finanzas para que se restituyan los fondos reducidos. La Universidad Central del Ecuador, a través de un comunicado, se ha declarado en sesión permanente debido a la reducción presupuestaria que ascendería a 7 millones 400 mil dólares, rubro que correspondería a las remuneraciones programadas hasta diciembre del año en curso. Esta decisión habría sido tomada por el Consejo Universitario de la Universidad, ya que en días pasados la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Económico 2017, en el que se establece una reducción presupuestaria para las universidades públicas. Ante estos hechos, los representantes de las universidades públicas planean reunirse con autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, del Consejo de Educación Superior, CES, y de la Secretaría Nacional de Planificación, CEMPLADES, donde plantearán que se respete el presupuesto codificado del 2017, se restituya los valores disminuidos y se gestione ante el Ministerio de Finanzas la devolución de los recursos de autogestión, que en el caso de la Universidad Central correspondería a 12 millones de dólares. Además, para el 18 de septiembre se tiene previsto una reunión entre las autoridades del Ministerio de Finanzas y de las Universidades Públicas, en donde se plantearán los mecanismos para la restitución de los fondos reducidos, informó Patricia Aldaz. Mucha atención en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito. En este caso fueron capturados dos sujetos acusados del presunto delito de violación. Los sospechosos son personas cercanas a las víctimas. Son casos que muchas veces parecen sacados de guión de una película de terror. El primero se registró en el centro de Quito. Aquí, según la denuncia presentada por la madre de la niña de nueve años, su pareja y padrastro de la pequeña habría violado a su hija desde los seis años. Es una violación por vía anal a una niña de seis a los nueve años de edad. Según la fiscalía, aprovechaba que la madre salía a trabajar para supuestamente jugar con la pequeña, quien quedaba a su cuidado, pero el juego de él era presuntamente saciar sus bajos instintos. La manera como iban a jugar es que le ponía de espaldas, él se quitaba la ropa y le decía que le va a tocar con el dedo. La menor indicaba que ella sentía que no era el dedo, que era la parte que tienen los hombres y que le dolía mucho la colita. El otro caso se reportó en el norte de la urbe. El terror empezó cuando la supuesta víctima de agresión sexual tenía 11 años. Llegó desde el oriente a la capital y estaba bajo el cuidado de su medio hermano. No respetó el parentesco y habría abusado de la menor de edad. Es traída por su medio hermano con la expectativa de que le va a dar la educación. Producto de las violaciones, nacieron dos pequeños. La mujer con la carga de cuidar a sus niños y llevar en su memoria que todo fue resultado del supuesto abuso de su medio hermano. Un día intentó suicidarse y no pudo más, terminó contando la pesadilla que vivía. La afectación de la víctima es muy grave pues ha intentado quitarse la vida por estas agresiones sexuales desde los 11 años de edad. Agentes de la judicial del distrito metropolitano de Quito lograron horas atrás la captura de los dos sospechosos. Existe una unidad o fiscales de violencia de género, las mismas que tienen el aporte de profesionales como son psicólogos y trabajadores sociales. Lo que asombra en los dos casos, que los supuestos responsables son cercanos al círculo familiar. En Quito informó Iván Casamén. Diez personas fueron detenidas durante el operativo Fortaleza 78, ejecutado en la ciudad de Guayaquil por la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de Drogas. Entre los aprendidos constan los presuntos líderes de una organización dedicada al traslado y expendio de estupefacientes. Aprovechando la oscuridad reinante en medio de las madrugadas guayaquileñas, la tropa uniformada avanzó sigilos hasta detener a quienes serían los integrantes de esta organización. Trece allanamientos que tuvo como resultado diez personas detenidas tenían la actividad ilícita de financiar, comercializar y distribuir estupefacientes. Cada uno tenía entre 11.5 y 15 gramos, que luego era distribuido para los distribuidores y expendedores a lo posterior. Según las investigaciones, esta banda había logrado dominar todo un proceso de traslado y expendio de la droga, tarea que iniciaban el departamento de Nariño en Colombia. Vía terrestre llegaba hasta la provincia de Esmeraldas y de allí era trasladada hasta la ciudad de Guayaquil. En los barrios del sur les resultaba cómodo aprovechar la cercanía del estero salado. Mediante el uso de canoas se movilizaban distribuyendo la sustancia, mientras aparentaban ser pescadores en busca del trabajo diario. Un kilo 363 gramos de heroína, que corresponde a 45 mil dosis, 325 gramos de cocaína, 220 gramos de marihuana, que corresponde a 440 dosis, 8 mil 124 dólares, una cantidad de 12 teléfonos, cuatro armas de fuego y 55 municiones sin percutir. La operación que se llevó a cabo la madrugada del miércoles permitió apreciar que los implicados hasta utilizaban el tumbado de sus casas para ocultar la sustancia. La fiscalía casualmente en conjunto con la policía el día de hoy viene realizando varios allanamientos en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, en este caso por delito de delincuencia organizada de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Según se dio a conocer, dos de los detenidos eran los líderes de la organización. Ellos ya tendrían un amplio historial en los registros de la Policía Nacional, que corresponden a tenencia ilegal de armas, robo, así como asociación ilícita. Informó José Morales. Y una organización narcodelictiva fue desarticulada esta madrugada en Guayaquil. Entre las evidencias encontradas en los allanamientos existen armas, droga y dinero en efectivo. El operativo denominado Fortaleza 78 permitió la captura de nueve sujetos que conformarían una organización dedicada al narcotráfico de droga en Guayaquil. Los supuestos infractores de la ley operaban en sectores como el Guasmo Sur, Trinitaria, Bastión Popular y Pastuales. Nosotros tenemos las evidencias que podríamos determinar que era utilizado el estero para el transporte de la droga a diferentes puntos de este sector, en Isla Trinitaria. Tenemos también las pruebas que van a ser presentadas por el señor fiscal para la audiencia respectiva. La fiscalía casualmente en conjunto con la policía el día de hoy viene realizando varios allanamientos en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. En este caso por delito de delincuencia organizada de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Se realizaron en total 16 allanamientos y decomisaron un sinnúmero de evidencias, tales como armas de fuego, droga y dinero en efectivo. Tenemos nueve detenidos al momento, mil gramos aproximadamente de heroína, mil gramos de marihuana y aproximadamente cuatro mil a cinco mil dólares que están siendo contabilizados en este momento. De igual manera, en los diferentes allanamientos se han encontrado cuatro armas de fuego, las mismas que van a ser examinadas detenidamente. Los resultados del operativo son el fruto de cuatro meses de investigaciones por parte de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía. Informó Jorge Salazar. Cambiamos de tema en la vía Papayacta-Pifo. Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y otra herida. Un vehículo pesado que se dirigía a la capital se volcó en horas de la madrugada. La cabina del pesado automotor prácticamente desapareció. En el accidente, el conductor de 55 años de edad falleció. El cuerpo fue aplastado por las latas. Los bomberos tuvieron que romper los fierros para poder recuperar el cadáver. Se procede a la explicación del cuerpo y es entregado a la Policía Nacional. Salieron desde la ciudad de Coca. El trailer transportaba unos tubos metálicos, pero en la bajada al parecer sufrió un desperfecto mecánico. Y el conductor, lamentablemente fallecido, no pudo hacer nada para detener el enorme vehículo. Terminó con las llantas para arriba. Según la versión de los sobrevivientes, pues es una falla mecánica aparentemente. El acompañante milagrosamente salió con vida. Fue auxiliado por paramédicos del cuerpo de bomberos. El hombre se despertó en la calzada, viajaba dormido y ni por enterado que el chofer estaba en problemas. No me acuerdo porque yo venía durmiendo y no me acuerdo. Yo estaba oriando la voz y escuché que venía sonando y ya se cayó. Sucedió en el kilómetro 7 de la vía Papayacta-Pifo. El vehículo no pudo llegar a su destino. Ventajosamente a la hora del accidente, la vía estaba despejada, considerando que sucedió en la bajada. Presumen que antes de volcarse el tráiler circuló a gran velocidad, por lo menos un kilómetro. Una pérdida de carrera de circulación. Existe un volcamiento. Estrellamientos. Las huellas e indicios levantados en el lugar y el informe pericial de los agentes del CIAD permitirán saber en las próximas horas las causas del accidente, donde lamentablemente se perdió una vida. En Quito informó Iván Casamen. Y tres personas heridas fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar. En el percance se vio involucrada una ambulancia que se encontraba prestando servicio. Un estruendo alarmó a quienes a tempranas horas de este miércoles iniciaban sus labores cotidianas. La razón, un nuevo percance de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Puebla, hacia el sur de Quito. Una ambulancia que trasladaba a un paciente hacia una casa asistencial, perdió pista y se impactó contra la parada de buses del sector. Tanto el paciente como un familiar, así como el conductor del vehículo, resultaron heridos. Se trata de una feria de pista con estrellamiento. Al momento hay tres personas heridas, el conductor que está siendo trasladado hacia una unidad de salud, así mismo como las demás personas que se encuentran en el estado del mercado de salud. Si bien en esta ocasión el siniestro no dejó víctimas mortales, no dejó de representar un enorme riesgo para todas las personas que diariamente se detienen en ese lugar para abordar un autobús. Ahora vea, si había gente de mañana, ¿cuántas personas me dicen muerte? Porque aquí hay un montón de personas que les dejan a los niños en los buses escolares. Aquí ya vemos gente que tomamos de luz en esta parada y corremos con este peligro de que algún rato se nos vayan cargando los buses que bajan a exceso de velocidad y los automóviles. Las causas del percance deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes y el testimonio del conductor será vital. Sin embargo, se deberá aguardar a que se recupere de sus lesiones. Esperamos la aversión del conductor para saber la cinta y el peritaje del SIA. La aversión del conductor todavía no se ha podido recabar por situaciones delicadas del mismo accidente y de la salud del conductor. Los moradores del sector coinciden en que es necesario y urgente que se tomen medidas para evitar futuros siniestros. Pongan una rompevelocidad más adelante como pusieron en la otra parada siguiente. Debería haber un rompevelocidad en esta bajada o un radar o algo que les haga bajar la velocidad a los carros. La circulación vehicular en esta vía rápida se vio brevemente alterada tras este siniestro, pero la prudencia que tengan los conductores al volante reducirá significativamente el riesgo para que accidentes como este vuelvan a ocurrir. Con Cámara de Omar Flores informó Miguel Ángel Bedoya. Tres muertos fue el saldo de un accidente de tránsito en la vía Portoviejo-Manta cuando una camioneta se impactó presuntamente con un bus interprovincial. Tres personas fallecidas fue el saldo de un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la vía Portoviejo-Manta cuando una camioneta presuntamente se impactó con un bus interprovincial. Agentes de la CTE y bomberos acudieron al lugar. De la cooperativa portoviejense y una camioneta abandonaron el lugar del accidente y todos fueron trasladados de la hospital. La menor, la abuela y la bebé fueron trasladados hasta la morgue de Manta y los heridos de gravedad hasta el Hospital del Seguro Social de Portoviejo. El presidente falleció aproximadamente cuarto para las diez de la mañana. El EQ911 de Portoviejo coordinó con las autoridades que ahora investigan el caso. En el bus venían 12 pasajeros y nadie resultó herido. Según los agentes que investigan el caso, ambos vehículos fueron trasladados a los patios de retención vehicular. El conductor tuvo tiempo para hacer la maniobra hacia el lado izquierdo y la cogió con la punta del lado derecho nada más del bus. Si no era, hubiese sido más patada la consecuencia. Podría ser volcada hasta el bus. La provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Y tras cometer una infracción de tránsito, el conductor de una camioneta pretendió escapar llevándose dentro del vehículo a un agente. Esto dio paso a una persecución por varias calles de Guayaquil. El hecho fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia. La Cámara 92 de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captó el paso raudo de la camioneta infractora y el vehículo de la ATM. Iban por la avenida Francisco de Orellana con dirección hacia el sur. Lo más increíble es que dentro de la camioneta ya se encontraba un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal. Un informado que tomó procedimiento inicial y pretendió acompañar al conductor hasta el canchón de tránsito. Pero no esperaron la reacción de quien iba al volante. La imagen muestra el instante que cruzan el paso a desnivel sobre la avenida Juan Tan Camarengo. Cuando se creía que iba a detener la marcha, continuó sus intenciones de evitar la sanción. Pero finalmente, el dispositivo uniformado que se desplegó permitió su detención a la altura de la Ciudadela Kennedy Norte. El conductor fue aprehendido y la camioneta retomó el camino hacia el canchón. Informó José Morales. Es momento de una pausa amigos en el Comercio TV, pero al volver estadísticas muestran que el primer contacto que tienen los jóvenes con la droga es a partir de los 11 años de edad. Un reportaje especial al regresar. Es un placer amigos seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Regresamos con más y como lo anunciamos del primer contacto que tienen los jóvenes con la droga, según las estadísticas, a partir de los 11 años de edad. Lo que preocupa a las autoridades. Consultamos con dos expertos internacionales, quienes lograron disminuir el consumo de drogas en jóvenes en Islandia y otras 35 localidades de Europa, gracias a la implementación de un programa que recurre a las actividades extracurriculares para evitar así el consumo. El consumo de drogas, alcohol y tabaco preocupa a las autoridades, pues según las estadísticas, el primer encuentro con estas sustancias es a temprana edad. Definitivamente desde los 11, 12 años es donde la presencia lamentablemente en muchos de los colegios no se ha logrado atacar de manera efectiva. Entre las circunstancias que rodean este primer consumo están los problemas familiares, la presión social, entre otros. Uno de los grandes problemas para el consumo de sustancias y el alcoholismo es que justamente nuestros jóvenes caen en situaciones de depresión, de falta de autoestima. A esto debe sumarse que según los maestros, los exteriores de las unidades educativas se han convertido en el lugar más codiciado por los traficantes para expender sustancias ilícitas. Es un problema a diario y un problema que no es solamente de la escuela, sino también de los padres, hogares y chicos que lamentablemente fueran en potencia súper inteligentes, que fueran un futuro para la patria, se están desperdiciando en la droga. Los especialistas sugieren un método al parecer sencillo y es de dotar de mayores y mejores ocupaciones a los jóvenes para evitar el consumo. Puede ser deportes, baile, música. Todas estas actividades extracurriculares son fundamentales para incorporarlas dentro de este programa. Como las artes, los deportes, estos comportamientos crean cambios químicos en el cerebro y actúan de la misma forma en que actúan las drogas. Este método se ejecutó en Islandia con magníficos resultados. 35 municipalidades en Europa a más de Islandia. Algunas en África y muy prontamente en Sudamérica o en Latinoamérica. Pero para lograr esto hace falta el compromiso de autoridades, educadores, padres de familia, jóvenes y policía nacional. Y sobre todo, el crear lazos de confianza entre los jóvenes y sus guías. Y también mejorar las condiciones de vida de los niños para que no sea un factor que les pueda inducir a utilizar drogas. Para los chicos es necesario tomar medidas, pues según explicaron, la información y las charlas sobre consumo ayudan, pero se requiere de mucho más para evitarlo. Sí, pienso que los proyectos artísticos, culturales, proyectos que vinculen la motricidad de los jóvenes para que puedan ocupar su tiempo libre en hacer actividades extracurriculares, deporte, arte. Porque después las charlas que no tienen hacen nada más. En Quito informó Andrea Valeresso. Revisamos otros temas. El incremento del pasaje del transporte urbano estará condicionado a varios requisitos impuestos por el municipio de Quito. El plazo establecido es de 30 días. Requisitos previos. Así se denominó a los parámetros de mejoras que se deberán cumplir antes de aprobar un incremento de pasajes en Quito. La capacitación de conductores y controladores sobre el trato al usuario es uno de ellos. Los señores conductores puedan mejorar los niveles de trato que se brinda a los usuarios del servicio. Y este esquema de capacitación se convertirá en un requisito indispensable para que los conductores puedan operar en el distrito metropolitano de Quito. El Cabildo también trabajará en este proceso, adecentando 755 paradas. Con la pintura delimitando las mismas en el suelo, así como también la instalación de señalética vertical que facilite su visibilidad tanto para los conductores como para los usuarios del transporte público. Además se realizarán operativos de control de emisión de gases y velocidad. Estos operativos se realizarán a razón de un promedio de 80 unidades diarias. El proceso incorporará un aplicativo para teléfonos inteligentes, Movilízate UIO, en donde se encontrará información sobre rutas y horarios de los buses que circulan en la ciudad. Y también servirá como un sistema de recepción de denuncias. La persona tiene que identificarse con el número de la cédula. Es necesariamente indispensable que se incluya el número de placa o el número de registro de la unidad en cualquiera de los casos. La aplicación gratuita estará disponible desde la próxima semana, junto a la línea 1-800-AMT-AMT. Es Secretaría de Movilidad la que realizará el seguimiento a la denuncia y procesará de acuerdo a lo que nos dispone la ordenanza. La evaluación del cumplimiento de estos aspectos se realizará en 30 días. Si el municipio lo considera favorable, se convocará al Consejo Metropolitano para incrementar la tarifa. Caso contrario, la capital continuaría pagando 25 centavos por el servicio, informó Sofía Vintimilla. El Consejo Municipal de Cuenca aprobó el alza del pasaje de los buses de servicio urbano. La medida genera controversias. En medio del rechazo estudiantil y la tensión de los choferes, el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca trató el tema del alza del precio de los pasajes de buses del servicio urbano. Los representantes de estudiantiles manifestaron su rechazo a la pretensión choferil. Por primera medida solicitamos la no alza al pasaje y si no se da, pues iremos a la media tarde. En cambio, los transportistas sostienen que trabajan a pérdida y justifican el alza solicitada. 14 años que nosotros hemos venido soportando los 25 centavos. Hace difícil el mantenimiento del transporte de los vehículos, no nos alcanza. Durante ocho horas, los concejales junto con representantes de colectivos de los barrios y de los gremios del transporte, debatieron sus posiciones sobre el alza. Las decisiones importantes y de la ciudad se debatan con los sectores que no ocupan el servicio. Finalmente, con la oposición de dos concejales, se resolvió el aumento de seis centavos en el pasaje. Cinco pagará el usuario y el uno el municipio a través de subsidio. El alcalde justificó lo aprobado. A base de todo este proceso, tiene el objetivo del mejoramiento del transporte público en la ciudad de Cuenca. Lo resuelto no solo disgustó a los opositores, sino al propio líder del gremio del transporte. Se considera un alza de pasaje, pero las exigencias son mucho mayores y sobre todo efectivamente a mí me dificulta poder cumplir sobre todo cada una de las cosas que se ha planteado en este momento. La tarifa regirá siempre y cuando las empresas cumplan con una veintena de condiciones, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, momento de hacer una pausa comercial, pero al volver todos los detalles de la llegada y de la visita del Papa Francisco a Colombia. Además, seis muertos deja el paso del huracán Irma por el Caribe. Esto y más al volver. Bien, amigos televidentes, es momento de despedirnos, agradecerles por estar en nuestra sintonía y que continúen con la programación de Televisión. Hoy hemos sido líderes. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Un abrazo grande para ustedes. Gracias.